Hola amigos, aquí estoy de regreso, esta semana me costó mucho porque como fueron mis primeros entrenamientos estuvo muy feo lo de estar embarado y no poder ni estirar ni poder caminar pero de ahí en fuera todo estuvo perfecto, la dieta no la seguí mucho porque como vieron estaba lo de fin de año y el recalentado, muchos me entenderán, la mayoría no, pero algunos si de que pues no se puede dejar solo a la familia, o sea me refiero a que por ejemplo tus padres si yo vivo con mis padres y si tus padres preparan algo de comer y eso y que tu llegues y le digas no yo voy a comer aparte, pues unos dirán si pero eso se llama dedicación y estar al 100 pero como hijo se siente mal porque te preparan tu plato, te ponen tu lugar y sin modos que llegues cuando le digas no yo voy a comer puro arroz y pechuga, entonces pues esta transformación es comiendo lo mas bueno posible en dieta pero pues una que otra comida hecha en casa pero no he perdido mucho peso, nada mas perdí 300 gramos que pues para mi meta porque yo entreno fútbol americano y necesito peso para golpear y esas cosas, entonces esta perfecto y aquí amigos un poco de la semana y mi cena, mi proteína con creatina, mis aminoácidos en polvo ya estan con agua, un tazón con choco crispis, un atún, este agua, un poquito de leche y mis pastillas que es calcio, vitaminas, minerales y mis antioxidantes hola amigos estoy aquí haciendo un poco de cardio, voy a hacer pierna y después unos 40 minutos de cardio estoy muy amarado y me duele todo el cuerpo de esta primera semana, nos estamos viendo, bye y y ah no me mueve ah 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 No olviden tomar mucha agua en el entrenamiento Antes, después, antes de dormir Y al despertar Y recuerden amigos si van a empezar en este mundo de las pesas Les recomiendo algo Siempre compren un vitamínico Vitaminas o minerales Algo de eso Porque a la hora de que sudas mucho en el gimnasio Aparte de que se salen cosas tóxicas en el cuerpo El agua Salen muchas vitaminas y minerales que tenemos en el cuerpo Y si eso no lo recompensas con alimentos o otras cosas Vas a decaer Te vas a sentir mal Te va a doler la cabeza Te vas a a lo mejor hasta desmayar Y Dios no lo quiera pero pueden pasar cosas peores Entonces mejor un vitamínico Que lo venden en cualquier farmacia No cuesta muy caro Y pues eso te va a ayudar a controlar tu cuerpo Acharle muchas ganas compadres Esto no es fácil y lleva mucho tiempo No tenemos prisa Y vamos poco a poco a transformar nuestro cuerpo Imagínense que magnitud de foto será Si llevo esta historia así como va Que magnitud de foto será De a partir del 30 de diciembre del 2014 Al próximo 30 de diciembre del 2015 Va a ser una gran transformación Y aquí está la gran foto de la semana pasada a este martes Como ven Estoy un poquito más definido Nada más bajé 300 gramos Y pues Ahí vamos A darle duro No olvides darle like al video Y suscríbete al canal Y nos vemos para la próxima Bye Bye